Hola queridos amigos, ¿cómo están? Los saludo a Jorge Rodolfo Esteche, fundador de Digital Brain, Cerebros Digitales. Hoy vamos a hablar de una de las partes más importantes acerca de los embudos de venta o funnels, que son las secuencias de email marketing. Es muy, muy, muy importante tener una redacción digital avanzada. Ahora voy a compartir con ustedes los pequeños tips o secretos que yo aprendí a lo largo del tiempo, que aunque les parezca ridículo, mucha gente no lo sabe. O si lo sabe, no lo aplica, porque por eso justamente no logran cerrar las ventas. Hay cinco cosas esenciales que hay que tener en cuenta a la hora de crear una campaña de email poderosa que realmente se encargue de vender nuestro producto o servicio o de persuadir, no de persuadir, no sería de auspiciar a la persona para nuestro negocio en caso de que seas un emprendedor multinivel. Primero, una secuencia de email es un sistema de seguimiento por el cual nosotros vamos a hacer eso, a darle seguimiento al interesado, prospecto, auspiciado, futuro cliente, futuro cliente de nuestro servicio, de lo que sea. Por ende, esa secuencia de email es la que más va a decidir si la venta se cierra o no se cierra. Por eso, si uno no hace una secuencia de email bien, bien, bien detallada como debe hacerse, lo más probable es que sigan perdiendo su tiempo. Para eso es mejor tener simplemente una read page y nada más, o sea, el funnel ni lo hagan. Si no saben cómo construir una secuencia de email bien estructurada, ni siquiera se tomen el trabajo de hacer un funnel porque no va a tener sentido. Por eso es que justamente decidí explicar eso en un video especial para ustedes como el día de hoy. Hoy no vamos a hablar de tutoriales, de cómo crear, nada. Vamos a hablar, a centrarnos directamente en esto que es algo extremadamente importante como son la redacción de la secuencia de emails, ¿sí? Primero, nunca jamás inicien el primer correo intentando vender el producto. O sea, el primer correo es para entablar una conversación con el interesado, ¿sí? El primer correo es un email donde uno se presenta, saluda, en la mayoría de los casos trata de entablar una conversación con el interesado. Ahora les voy a mostrar, por ejemplo, cómo envío yo mi primer email o qué tengo yo en mi primer email, por ejemplo, para este caso de Builderall. Como pueden apreciar, yo preparo todas mis secuencias de correos en un archivo Word y después empiezo a pasarlo a lo que sería la configuración, que eso lo voy a explicar más adelante. Pero esta es la primer parte, la etapa inicial y la más importante, ¿sí? Por ejemplo, yo comienzo mis correos así. Hola, te saluda Jorge. Hoy quería comentarte acerca de este nuevo método con el cual me topé por accidente mientras buscaba cómo podía mejorar mis ventas en otros programas de afiliado. O sea, le estoy hablando a la persona de mi experiencia para con el producto o servicio que estoy tratando de ofrecerle, ¿sí? Por en este caso, Builderall. Les estoy contando la historia de cómo yo llegué a Builderall, ¿sí? Aunque no lo creas, fue accidentalmente que conocí a Builderall, ya que para hacer frente a los problemas que estaban presentando las políticas de privacidad de algunas redes, ahí estoy empatizando con la persona, o sea, le estoy planteando un problema que es real, que existe hoy en día, que son las políticas de privacidad de las redes sociales como Facebook, Instagram y otras que no permiten publicar enlaces que tengan que ver con números de afiliados u otras cuestiones. O sea, con números de afiliados, algunas sí, otras no. Si viene de Hotmart, la mayoría de las veces sí. Si viene del sistema TDC, no. Si viene de otro man, no. Depende de muchas cosas, muchos factores, ¿sí? Pero para solucionar eso es que yo uso Builderall, ¿sí? Y eso es lo que les estoy contando a la persona en mi email número uno. Como ven, yo no le estoy queriendo vender a la persona Builderall. Simplemente les estoy contando acerca de mi experiencia con Builderall. Y eso es lo que ustedes deben hacer con su producto o servicio. Si ustedes se están promoviendo en un producto Amazon al cual nunca compraron, no importa. No importa. Lo único que tienen que hacer es ponerse en la piel de una persona que haya necesitado, que haya buscado ese producto y para qué le sirve. O sea, siempre tienen que enmarcar para qué sirve el producto. No intentar venderle, sino para qué sirve, cómo lo relacionan, cómo se relacionan con el producto. Eso es lo que va en el primer email. Ahí estamos. Segundo tip. Mostra cómo tu producto o servicio le puede ayudar a mejorar la situación, que es lo que yo le muestro ya en el primer correo, ¿sí? En el primer correo yo ya le muestro cómo a mí me ayudó personalmente Builderall. Yo por lo menos trato siempre de ofrecer a las personas productos o servicios que yo uso. O sea, es mucho más sencillo ofrecerle a una persona un producto o servicio que uno usa que un producto o servicio que uno nunca usó. Porque realmente es muy difícil, cuesta bastante, ¿no? Le digo que es imposible, pero es muy difícil y cuesta bastante explicarle a una persona cómo le puede ayudar a mejorar la situación un producto o servicio que uno no usa. Por eso es que yo precisamente trato hoy en día de ofrecer más productos o servicios que sí uso, ¿sí? Hay veces, o sea, he vendido también productos que no usaba, que para eso, bueno, fue fácil. Busqué, bueno, no fue fácil, pero sí me las amañé. Busqué en internet sobre el producto o servicio y leía los comentarios de la gente. Y en base a eso armaba una narrativa medianamente que hacía sentido, ¿no? Pero realmente yo no estaba seguro de lo que estaba escribiendo. Por eso por ahí el nivel de conversión no era tan alto. Ahora que empiezo a usar narrativas con productos que yo sí uso, como el sistema TDC, como lo de Builderall, entre otras más, es mucho más diferente. O sea, puedo crear correos de hasta 30, 40, 50 secuencias. O sea, yo lo estoy usando, o sea, yo sé lo que tengo que escribir porque es mi experiencia la que estoy compartiendo con el prospecto interesado y es muy diferente, ¿sí? La tres, empatizar con el interesado. ¿Cómo empatizar con el interesado? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Comprar por internet a muchas personas le parece riesgoso. Tienen mucho miedo a la estafa, ¿sí? Por ende, uno no puede estar presionando constantemente a la compra. Uno tiene que dar valor, tiene que invitar a la persona a que lo conozca a uno. Yo, por ejemplo, en mis campañas de correo siempre dejo el enlace de mi Facebook o de mi fanpage o de mi Instagram para que la gente me conozca y vea. Y siempre cierro los mensajes diciendo que la transparencia de mis negocios reflejan la honestidad de mi persona, ¿sí? Y por eso me animo a mostrar mi cara en todos los productos o servicios que ofrezco porque el estafador nunca jamás va a mostrar su cara. Ustedes, si acá, por ejemplo, me están viendo en mi canal de YouTube, si me buscan en Instagram, también, bueno, ahí en realidad es más de la marca, pero es de la misma marca, sí saben que soy yo. Y si me buscan en la fanpage de Facebook van a encontrarse con mi perfil de Facebook, también estoy yo. O sea, estoy yo en todos lados, ¿sí? O sea, yo no temo esconder mi rostro porque yo no le estapo a nadie, ¿sí? Para empatizar con el interesado, el secreto más grande es siempre llamarle por su nombre, ¿sí? Yo ahí en mi correo, como ustedes vieron, yo no inicio, yo no pongo el nombre, pero es porque yo lo pongo en la configuración después para que el correo electrónico me lo tome en automático. O sea, no voy a estar escribiendo yo el nombre de una persona que no conozco. Por eso en mi campaña no está. Pero con Builderol en la parte de Mail in Boss yo puedo poner una etiqueta que esa es la que se va a encargar de capturar el nombre de la persona y en ese sector específico donde yo le puse la etiqueta va a escribir el nombre de la persona y de esa manera siempre se le va a contestar a la persona con su nombre. Por ejemplo, ahí yo voy a poner hola y la etiqueta. Se mete a la campaña un tal Ramón, va a decir, hola Ramón. Se mete una señorita que se llama Jessica, va a decir, hola Jessica. Uno se llama Fernando, hola Fernando. Y así, o sea, y no voy a tener que estar escribiendo yo una por una las campañas. Por eso no lo pongo ahí, lo pongo después, ¿sí? Para empatizar con el interesado, una, hay que ponerse en el lugar del interesado. Dos, conocer bien la audiencia y el producto que se está ofreciendo. Y tres, en la campaña de emails, siempre colocar el nombre del interesado y algún enlace de redirección hacia alguna de nuestras cuentas de redes sociales, ya sea Instagram, ya sea Facebook, si tiene un canal de YouTube, YouTube. Si tiene página web, página web y así, ¿sí? Esa es la idea. Que un funnel lo pueda retransmitir hacia una cuenta de Facebook, ¿sí? Eso es lo primordial y lo mejor. O una cuenta de Facebook, de Instagram, de lo que sea. Pero la cuestión es que el tipo o el interesado se sienta seguro de que si él accede o compra, él puede hacer una consulta o antes de comprar puede hacer una consulta a la persona que él está enviando los correos electrónicos, ¿sí? O sea, él necesita esa seguridad, ver que la persona existe realmente, ¿sí? Cuatro, asuntos atractivos. Asunto es esto, es el asunto, déjenme mostrarles. A ver. Esto es el asunto, ¿sí? Lo que va arriba, el título, ¿sí? Yo siempre recomiendo hacer mucho juego psicológico con el asunto porque hay asuntos que son atractivos y hay asuntos que no son atractivos. Por ejemplo, correo número uno o correo de bienvenida. Nadie lee un mensaje de correo de bienvenida. Sinceramente nadie lo lee. Si cambiamos ese correo de bienvenida por estás listo para cambiar tu situación, no le digo qué situación, ya la persona le queda dando vuelta en la cabeza. Como ven, yo uso la palabra situación, ¿sí? En mayúsculas justamente para que eso le quede dando vuelta a la persona, ¿sí? Que él lea el asunto del mensaje y de esa manera puede tener una mayor retención. Otro secreto es utilizar los gerundios que terminen en ando o endo, ¿sí? Pero ya eso en los mensajes, en los mensajes escritos, utilizar siempre los gerundios ando o endo es muy bueno. Continuando con mi correo anterior o, ¿cómo le podría decir? Proveyendo mejor, bueno, no, proveyendo no. Conociendo mejor el tipo de productos que te gusta, qué sé yo, bla, bla, bla. Cosas así, para que a la persona le quede dando vuelta más tiempo en la cabeza, ¿sí? En los asuntos también es muy bueno ponerlo, pero como que no tiene al mío nivel de conversión. Siempre hay que tratar de utilizar la política, la psicología inversa en el asunto, ¿sí? Por ejemplo, uno de mis correos de mis otras campañas, de mis otros productos, dice no, no abras este correo si te gusta que te estafen. Y uno queda, a nadie nos gusta que no estafen, entonces sí voy a abrir el correo. Abre el correo y lo lee. Se toma el trabajo de leerlo. El segundo correo así, el tercer correo así. Otra cosa muy importante es siempre contar brevemente nuestra historia. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Sí? De dónde venimos, ¿no? De dónde venimos específicamente. Dice, hola, sí, yo soy de Posadas, me mudé a Argentina. No, no, no. Contarle nuestra historia en base a lo que sería nuestro negocio digital, de cómo iniciamos. Eso en caso para que ustedes estén ofreciendo algún tipo de negocio digital. Si ustedes son simplemente vendedores que están en el programa de afiliados de Amazon o de Hotmart o demás. También contarle cómo ustedes conocieron ese producto o cómo las personas que han comprado ese producto conocieron ese producto y cómo les ayudó a cambiar su situación. Para que la otra persona se sienta empatizada. Acuérdense que nosotros somos los resolvedores de problemas. Tenemos que resolver los problemas de las personas. Por ende, a la hora de empatizar con el interesado en los emails, uno tiene que estar constantemente tratando de mostrarle cómo el producto o servicio le va a solucionar el problema. ¿Sí? Si estás en el nicho de la pesca, porque nosotros vendedores de Amazon están en la pesca, decir que con esta caña de grafito tengo entendido que muchas personas han logrado superar ese bloqueo que tenían a la hora de sacar tal tipo de pez. Para eso te haces una investigación detallada de los peces más difíciles de capturar, de qué propiedad tiene grafito y cuestiones así. Pero cosas así. Entonces el tipo ya se va imaginando eso en la cabeza. A medida que va leyendo, se va a ir imaginando a él con esa caña pescando y cómo él va a poder capturar el pez que siempre quiso, por ejemplo. Esa es la forma de empatizar. No venderle, empatizar. Ir empatizando. Y uno pone su enlace de afiliado, pero cada tres emails. Después del tercer o cuarto, ya uno puede poner cada tres emails en el enlace afiliado. Y obviamente que en el último email tiene que poner el enlace afiliado. ¿Sí? Hablamos de los asuntos atractivos. Recuerden, gerundio, ando, endo o psicología inversa que es mucho mejor. Y siempre la palabra más importante en mayúscula. Por ejemplo, el mío que yo puse está lista o lista para cambiar tu situación. Situación fue en mayúscula y negrita para que llame mala atención y quede más tiempo reteniendo en la cabeza. Y el último tip o secreto que les quiero compartir es la cantidad de emails. ¿Sí? Por lo menos 10 emails. Pero esos 10 emails no pueden ser nunca enviados el mismo día, gente. Esto es un seguimiento pasivo. Un seguimiento tranqui. No es algo que se haga rápido todo el tiempo. Uno puede mandar más de un correo al día porque se convertiría en algo tedioso y nuestro interesado se terminaría yendo o desuscribiendo a nuestra lista y perderíamos una venta totalmente. Y este es el error más grande que cometen muchos. Que mandan un correo cada una hora, cada dos horas, cada tres horas. Le dejan loco al prospecto. ¿Sí? Y el prospecto no quiere saber más nada. Después dice, uh, otra vez, este pesado. Entonces, uno por día está bien. Yo les recomiendo un mínimo de 10 emails para mandar uno por día durante 10 días. Y de esa forma hacer un seguimiento que realmente convierta a nuestro interesado. ¿Sí? Uno por día durante 10 días. Esto es lo más importante. No tienen que mandar más de uno por día porque van a transformarse en pesados. Y la verdad que nadie les va a comprar. Y eso te lo digo porque me ha pasado. O sea, yo no soy amo del conocimiento y del saber. Y cuando recién empecé, estos fueron los errores que yo cometí. Por eso tampoco nunca vendía. Por eso justamente me encargaré a decirles de este video especialmente. Después de todo lo que yo estudié, aprendí y vi. ¿Sí? Y es por eso que yo también les recomiendo mucho a ustedes. Entonces, si son principiantes en este tipo de negocios por internet digital y le interesa los marketing de afiliados. Que vean la forma de generar ingresos con el sistema TDC. Porque el sistema TDC ya nos da la bridge page creada. La página puente. La página puente. El embudo y la secuencia de email. Todo construido. O sea, lo único que tenemos que hacer nosotros es el enlace. Pasar el enlace. Nada más. Generar tráfico. Y eso justamente también el sistema TDC nos enseña a hacerlo dentro del mismo sistema. Tienen un sector de capacitación y entrenamiento donde vamos a aprender a cómo generar el tráfico ideal. Para después pasarle el enlace. Así que es lo más sencillo que se puede hacer hoy en día. Para alguien que recién están comenzando en el tema del marketing de afiliados. Y lo que tiene de bueno es que solamente le sale 50 dólares una vez de por vida. Yo por lo menos predomino que se compre la franquicia de 50 dólares. Que recién empiece siempre la franquicia de 50 dólares. Y que de ahí vaya arrancando despacio. No es necesario que compre la de 200 directamente. Eso es la verdad que algo ridículo. Gastar en 200 dólares de entrada. Si uno recién está empezando. Si uno tiene un poco más de conocimiento. Sí. Pero si uno recién está empezando. Mejor 50 dólares. Si querés saber más acerca del tema TDC. O querés ver qué tiene adentro. O cómo funciona. Acá arriba te dejo el video. Y lo mirás tranquilo. Después cualquier cosa me consultas. Por eso es que yo por ahí recomiendo un poquito más. Ese es más fácil para el que recién inicia. Recuerden entonces. Los puntos que vimos. Uno. Anoten si tienen para anotar. Nunca inician el primer correo intentando vender. Muestren cómo su producto o servicio le puede ayudar a mejorar la situación. Empaticen con el interesado. Siempre, siempre, siempre tiene que ir el nombre en los correos. El nombre de cada interesado en el correo. Eso les voy a enseñar a hacer después. Cómo eso se hace en automático. Todo esto que está acá. Lo vamos a hacer una vez. Queda en automático y listo. Nunca más. Ya está. Esa vez nomás. Después ya se va a mandar el mensaje en automático. Cuatro. Los asuntos atractivos. Los asuntos atractivos. Recuerden que es muy importante un asunto atractivo. Por ende, siempre la palabra clave tiene que ir en mayúscula para la mayor retención. También se recomienda utilizar gerundios que terminen ando o endo para que quede más tiempo dando vuelta en la cabeza de las personas. Y un poco de psicología inversa. Y la quinta, el quinto tip, crear campañas con al menos 10 emails para enviar uno por día. Por lo menos un seguimiento pasivo de 10 días es necesario e imprescindible a la hora de una reacción digital avanzada. Tiene que ir paso a pasito. No usen el primer correo para escribir todo. Si se le ocurre una buena idea, no lo escriban todo en el primer correo. Vayan dispersándolo uno por uno, correo por correo. Se pasan de los 10 emails, no importa. Mejor. Mejor porque tiran unos días más al seguimiento y la persona queda más tiempo con nosotros recordándonos y recordando nuestro producto o servicio. Así que es mucho mejor. Recuerden estos 5 tips que les acabo de pasar y aplíquenlos. Si ustedes ya tienen una idea o quieren empezar a preparar un embudo, antes de decidirse por comprar o no comprar Builder, que ustedes saben que yo siempre les dejo los enlaces abajo, antes de decidirse por comprar o no comprar Builder, yo les recomiendo que primero creen una buena secuencia de emails y después vuelvan a ver los videos anteriores. Te voy a dejar acá arriba el video de cómo crear un funnel, el video número 1. Y después de crear tu buena secuencia, donde ya tengas todo armado, ahí recién te pongas a ver ese video y empiezas a practicar para crearte un funnel. Es lo mejor que puedes hacer. Porque así no vas a perder ni tiempo ni plata. Para los que están en el sistema afiliado de Amazon, Hotmart y demás. Primero, creen una secuencia de emails poderosa. Posteriormente a eso, ahí recién hablemos de si quieren o no Builderall. Que si lo van a usar solo para promover lo que serían sus planes de Hotmart o de Amazon. Yo creo que con el plan Marketer les alcance, les sobra. No necesitarían el plan de 49.90. Ese es para los que ya quieren hacer el negocio como afiliados por la cantidad de cosas que nosotros brindamos de valor en ese plan. Pero si usted lo quiere usar para ese tipo de cosas, con el plan de 29 yo creo que ya van a andar re bien. Es más, capaz que con el de 20 ya andan re bien. Pero como de 20 a 30, 10 dólares de diferencia. Y en herramientas hay muchísima diferencia. Yo les recomendaría siempre el plan de 30, el Marketer. De 30 dólares mensuales creo que está. Así 30 dólares mensuales. Pero siempre recuerden esto. Lo primero es agarrar y crear una secuencia de email bien bien detallada. La reacción digital es muy importante. Es muy muy importante. Que también la pueden hacer con Builderall dentro de Builderall. Pero ahí es un poquito más robotizado. Porque se puede crear un avatar dentro de Builderall. Donde ponemos el tipo de cliente ideal, la edad y demás cuestiones. Y Builderall nos va creando frases o ideas que después igual hay que armar. Así que lo mejor es crearla uno directamente desde su cabeza. Prestando atención a estos 5 tips que les acabo de brindar acá. Amigos recuerden que si les gustó el video no se olviden de darle me gusta. Suscríbanse al canal. Y activen las campanitas de las notificaciones. Además de compartir con sus amigos por favor. No saben lo mucho que ayudarían a este canal compartiendo esta información con sus amigos. Para ayudarles a ellos y ayudarnos a nosotros a crecer día con día. Para que de esa manera podamos seguir brindando la información de valor todas las semanas. Muy importante. Nuestras redes sociales también están abajo para cualquier tipo de pregunta, consulta, duda, sugerencia. En el Instagram suelo responder mucho más rápido que en la fanpage. Así que ya lo saben, toda disposición de ustedes. Simplemente tenemos que trabajar y aprovechar esta época de pandemia en la que nos vemos obligados a permanecer en nuestro domicilio. Y empezar a generar ingresos. Porque les digo la verdad, yo cuando empecé con esto, con los negocios digitales. Antes de empezar siempre mi excusa era que tenía que trabajar todo el día en la calle. Y que por eso no tenía tiempo para hacer mis negocios digitales. Hasta que bueno, los que me conocen, la mayoría que conoce mi historia, que me conocen de Facebook de un lado más, sabe que llegué a un punto de quiebre en el que no podía, ya no podía más, realmente no podía más. Y me di cuenta de que estaba, mi vida seguía todos los días un poquito más al día trabajaba para mi jefe y mi negocio digital nunca avanzaba. Fue ahí que hice, se me dispara toda la chispa, digamos. Y me puse a trabajar hasta altísimas horas de la noche con mis negocios digitales, sin importar si estaba cansado o no. Hay muchos videos, hay muchas cosas que hice con las ojeras hasta acá abajo. Cansadísimo. En algunos casos me he levantado extremadamente temprano a las 5 de la mañana porque tenía que ir a trabajar a las 7. Me levantaba a las 5 para hacer mis negocios y después me iba a trabajar. Volvía y seguía. Tenía un nivel de compromiso muy muy alto porque realmente quería cambiar mi situación de vida. Y bueno, gracias a Dios y al esfuerzo que puse, lo logré. Y por eso los insto a ustedes que si buscan mejorar un poco su situación actual, que aprovechen ahora que estamos en la pandemia, que estamos obligados a quedarnos en nuestras casas y empiecen a utilizar su tiempo para aprender a generar ingresos de una u otra manera. Si no tienen ni idea de cómo funciona un negocio digital, les voy a dejar acá arriba el video para que sepan qué son los negocios digitales. cómo funcionan realmente y qué tipos de negocios reales y tangibles tenemos hoy en día más rentables para nosotros y los más fáciles para iniciar. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este contenido. Nos estaremos viendo en el próximo video. Gracias.